En la actualidad se está realizando la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Sonzón para los próximos 12 años. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial es un instrumento para ordenar y desarrollar el territorio de una manera armónica y concertada que propenda por darle unas mejores condiciones de vida a cada uno de los habitantes, a través de un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física. Entonces es lo físico en relación con lo económico, en relación con lo ambiental, en relación con lo sociocultural, en relación con la parte de físico-espacial que tiene que ver con infraestructura, con vías, con vivienda, con todo este tipo de cosas. Entonces es cómo ordenamos y cómo ubicamos el territorio y los usos que tienen dentro de un espacio. También se mira ahí cuál es el crecimiento futuro que tiene el municipio. Entonces se definen cuál es el perímetro urbano, cuál es el área de expansión. También aquí es muy importante que tenemos unos corregimientos bastante grandes y es ubicar esos centros poblados urbanos y rurales. Y cada uno tiene unas dimensiones y unos elementos que es necesario entrar a ordenar ese territorio. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial debe ser la base para construir el camino hacia el futuro, donde participen todos los actores del municipio. Hemos iniciado el proceso de participación en cada uno de nuestros corregimientos. Hemos trabajado ya en el Magdalena Medio, en Jerusalén, La Danta y San Miguel. El corregimiento del Alto de Sabanas, teniendo en cuenta la extensión de este, hemos trabajado en dos núcleos, uno el núcleo del Alto de Sabanas y el otro el núcleo de Llanadas Santa Clara. Igualmente en la zona fría hemos dividido la población en dos núcleos, el núcleo de Tazajo y el núcleo de Río Arriba. Ya hicimos presencia también con toda la comunidad de los medios, de los potreros. Hicimos un primer encuentro con la zona urbana. Esta también la hemos dividido. Hicimos un trabajo con las organizaciones de mujeres, las organizaciones de víctimas y algunas de las juntas de acción comunal. Diferentes son los aspectos que se deben tener en cuenta para la formulación de este plan, algunos de los cuales dio a conocer la directora ejecutiva de la Asociación de Municipios Unidos del Sur de Antioquia Musa, entidad encargada de adelantar dicho proceso. Por ejemplo, ahora que se está hablando de la carretera, de reactivar la carretera hacia La Dorada, eso cambia una cantidad de cosas en el municipio, porque el municipio se va convirtiendo en un centro de desarrollo para toda esta zona, no solo para los municipios del sur de Antioquia, sino también para los municipios del norte y oriente de Caldas. La parte ambiental que es fundamental en Sonzón, porque aquí tenemos una riqueza muy grande a nivel de recursos y ahora hay unas problemáticas bastante grandes que tienen que ver con la minería, qué va a pasar con todos estos recursos naturales, cómo se va a seguir trabajando con lo del patrimonio, que afortunadamente ya hay un plan que está pendiente de llevarlo al Consejo, pero ese es un insumo fundamental para el plan de ordenamiento territorial. Hay otro elemento que es fundamental y que por eso también obliga mucho a actualizar los planes de ordenamiento territorial, y es que tiene que ver con la gestión del riesgo. Para el próximo jueves 24 de abril, se tiene programado un nuevo taller en la zona urbana del municipio, en el cual se espera una nutrida participación de los diferentes sectores de la población.